De los corredores, bata la gente, se lo veamos, bata la gente calapiciando, salucita la buena, ¡ay buena! En los ranchos de la sierra, bonito se ve la sierra, en tensinos y finales, coloreando se ve la hierba, toda la raza tonteras, mi gente se va a poner buena, si sacamos treinta kilos, nos vamos pa' gozarar, y ya que nos haya vendido, nos ponemos a pistear, y para ser compartidos, nosotros vamos a andar. Llevaremos una banda de la vacía, la madre de la visita, que es lo que no fue una semana, noches días sin parar, para que así nos da lloven, y para escucharlos ya. El dinero es muy bonito, sabiéndolo disfrutar, un amor que respiro y cerveza, que todo en el mundo da, me he dormido una cosa, ayúdame a lo serán, ya me voy, ya me despido, porque voy a trabajar, la temporada que viene, más mucha voy a sembrar, los gallones de los dedos, de flores poderán.